Vamos entonces ahora a tomar contacto con el doctor Freddy Ames, que está como todos los días martes en nuestro programa y su secuencia a tercer tiempo. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Sí, maravilloso. Muy buenos días y muy buenos días a su mesa de trabajo. Bien doctor, lo escuchamos. Sí, maravilloso. A propósito de lo que están conversando, nosotros no vamos a intervenir en la administración de un club tan importante como es Universitario de Deportes, pero sí vamos a pronunciarnos sobre los problemas con las barras. Desde que tengo uso de razón, hay problemas con las barras y nadie ha arreglado ese problema. Ustedes deben recordar los graves problemas que había en Inglaterra con los Julios y se pusieron de acuerdo las autoridades del Ministerio de Interior de allá y los presidentes de los clubes y resolvieron este problema inmediatamente. Hoy día todos los estadios de Inglaterra no tienen vallas, puede uno observar inclusive a un metro si desea el partido que está jugando su equipo favorito y ya no hay ningún problema en lo que se refiere a violencia. Creo que este asunto hace mucho tiempo ha debido ser abordado por la Junta Directiva de la Federación de manera enérgica y drástica y tengo entendido que no lo han hecho porque para ellos es un asunto menor. Lo cierto es que estos hechos que son hechos graves no solamente afectan a las personas que están alrededor o en la cancha y fuera de la cancha que son los vecinos cercanos a los estadios, sino que ahuyenta al aficionado que va con la familia. Y en realidad el rey del fútbol no es el jugador, el rey del fútbol es el aficionado el que asiste al estadio. Ya lo hemos visto nosotros que más allá de la actuación que ha tenido nuestra selección en Rusia, el aficionado ha sido el que ha hecho la diferencia. Entonces si nosotros vemos al fútbol bajo ese contexto, las cosas serán diferentes. Pero también es un problema que no ha sido acogido por la Junta Directiva actual de la Federación y eso es un tema granísimo. Yo creo que había oportunidad para resolver definitivamente, porque escucho que ahora solamente van a jugar con dos tribunas los partidos que juega Universitario de Deportes y las tribunas populares vacías. Esa es una afrenta al fútbol y esto es falta de capacidad de las autoridades, pero no estamos hablando de las autoridades superiores que son del Estado, de las autoridades deportivas. Creo que nosotros estamos en capacidad de resolver ese grave problema y tenemos las fórmulas para hacerlo. Lamentablemente, vuelvo a señalar, esta Junta Directiva, que solo quiere permanecer en el cargo más allá del tiempo porque fue electa, nos preocupa. Y como segundo concepto, señor Maraví, hoy me voy a expresar como abogado que soy. Mire, señor Maraví, nosotros desde que ingresamos a la universidad en el primer ciclo, nos señalaron que las leyes no pueden ser formulgadas en beneficio de las personas, de una sola persona, ya sea jurídica o natural. Siempre las leyes son por la naturaleza de las cosas. En ese sentido, cuando nosotros leímos la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, señalamos que era una ley inconstitucional y que favorecía a una sola persona. Yo dijimos en su momento que era una ley que no debía haber sido propulgada y también dijimos que en su momento, el presidente de la República, el señor Kuczynski, no debía haber firmado. Pero la presión que tuvo hizo que firmara. Hoy entendemos que tuvimos un presidente pusilánime porque él un día antes, y lo digo hoy, no la iba a firmar. Pero ese día, que era el día nona, que era el día 17, lo firmó. Pero más allá de eso, si cometió un error, el Congreso está en la capacidad de rectificar ese error. ¿Restificar el error al 100% derogando la ley o derogando la parte pertinente que es inconstitucional? Hoy día, sabemos que ha tenido una visita a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, de las personas, una de las personas que viene de la Conmebol, con el señor Matute, y han amenazado de que si esta norma es derogada en parte o en todas, pues van a determinar que es una injerencia del Estado y que pueden suspender a la Federación Peruana de Fútbol. Cuando se promulgó esta norma, ¿no fue una injerencia? Fue una injerencia en su momento. Por tanto, hoy que quieren rectificar ese grave error, es una injerencia. Yo lo que creo que la señorita que ha venido de Paraguay, Monserrat, debe entender que somos un país soberano. Y como país soberano, nuestro Estado está en la facultad de promulgar la ley que le dé la gana y puede rectificarse inclusive. Y más allá de eso, señor Maraví, yo ahora como presidente de un club profesional, y no solamente estoy hablando de mi sentir, si el sentir de muchos presidentes de clubes profesionales que hemos pedido al señor del gobierno que dé un paso al costado, creemos que él, por la sanidad del fútbol, por el concepto ético, neodontológico de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, debe dar un paso al costado, debe renunciar a la Federación y debe, de alguna manera, la propia Asamblea nombrar a una comisión transitoria, a una junta transitoria que lleve adelante las elecciones para la Federación Peruana del Fútbol. Y esta junta transitoria no debe, de ninguna manera, esperar hasta diciembre del año 2019 para que tengamos presidente, un nuevo presidente y una nueva junta directiva de la Federación. Yo creo que tenemos graves problemas en el deporte, especialmente en el fútbol, que estamos más de 20 años, 25 años para ser exactos, y sabemos de lo que pasa, pero el capricho de una persona no nos puede llevar hasta el extremo de que nosotros tiramos su renuncia. Es la primera vez que todos estamos juntos y todos pedimos la renuncia de este señor y de su junta directiva en pleno. Entonces, creemos que si hasta el 31 de diciembre de este año el señor no se va, tomaremos también otras decisiones que son decisiones importantes, no solamente a nivel de lo que es deportivo, sino a nivel judicial, porque en realidad nos está haciendo mucho daño la presencia porque está violando, más allá del concepto que tiene juicios, qué sé yo, que son temas personales, está violando un acuerdo de Asamblea y que este acuerdo de Asamblea puede elegirlo por cuatro años, no por cinco años, y eso tiene que respetarse, porque también tenemos conocimiento que este primero, o sea, el día de ayer, hemos entendido de que los que han asistido no son el 100% de los asambleístas y en algunos casos, sin desmerecerlo, han votado los clubes entrevenidos por el Estado, que no sé si su voto tiene validez o no tiene validez, pero más allá de eso, yo lo que creo que debe dar un paso al costado él y su Junta Directiva en pleno, porque es lo que piden no solamente ahora los clubes profesionales, parte de las ligas, sino lo que pide también el pueblo entero. Doctor Ames, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Quiero por favor que me ratifique o no, porque tengo una información de muy buena fuente, por no contar con financiamiento para acabar el campeonato, y por la demora en los fallos de la Comisión de Justicia, si es que la Federación no responde hasta el día, si no responde hasta el día viernes, para la segunda división. Es cierto, es cierto. Mire, y este es un tema que nos preocupa, y voy a nombrar con nombre propio al responsable. El responsable es el señor Juan Matute. Le explico por qué. Nosotros habíamos llegado ya a un acuerdo con una caja televisora para vender en los derechos, en transmisión de los partidos de la segunda división. Aproximadamente el monto era por un millón trescientos mil dólares al año, y este era un contrato por cuatro años. Este contrato debería ser refrendado por la Federación, y la Federación se negó aduciendo que se debía suscribir un contrato en conjunto con las demás instituciones, en este caso con los clubes de primera profesional. Al final no suscribimos el contrato, y la Federación señaló que ellos iban a hacer cargo de este valor. Lo cierto es que la Federación solamente nos ha remitido parte de esos un millón trescientos mil dólares, y que no alcanza para solventar el campeonato. En consecuencia, mire lo que ha hecho la Federación. De sus propias arcas ha sacado dinero, lo que podía determinarse de alguna manera en una adversación de fondos, si fuera en el ámbito público. Pero no vamos por ello. En realidad no ha alcanzado y no alcanza para llevar adelante el campeonato que promueve la segunda división. Y en ese sentido, al no haber dinero, definitivamente los clubes hemos acordado de que no podemos continuar porque no hay dinero suficiente. Entonces, se le ha dado un plazo prudencial a la Federación, y la próxima semana, el no haber recursos, parará, y eso nos preocupa, porque nosotros tenemos jugadores contratados que están en planilla, y ellos no son responsables de este hecho, porque es un hecho, es cierto, es un hecho fortuito que a ambas partes nos hace daño, pero nosotros esperamos de que la Federación reembolse la parte pertinente. Pero que lo que debía haber hecho en su momento la Federación, en este caso el señor Matute, debía haber aceptado a esa casa televisora, que paradójicamente esa misma casa televisora firma con la Federación para los Derechos de la Selección Nacional por el mismo número de años. Entonces yo no entiendo cuál fue la razón del señor Matute de no permitir que nosotros estemos ahora con recursos económicos, y además un hecho más grave aún, que no hemos tenido la oportunidad de que ni un solo partido de la Segunda División se haya televisado, y usted sabe que la televisión ayuda, inclusive en la taquilla. Entonces el hecho es cierto, estamos en estos momentos con un problema por resolver, y si no se resuelve tendríamos que parar el campeonato porque no hay recompensa. Gravísima la situación, doctor Ames. Pues de llegar a esa conclusión se paraliza el campeonato, y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cuál será el destino de los clubes de Segunda División? Perdón, usted es presidente de Copsol, un club que nunca ha tenido problemas económicos porque usted solventa el club, porque es un hombre de empresa, pero ¿y qué pasa con él? Bueno, con usted mismo, porque va a tener que sacar, seguir manteniendo la planilla de un equipo que no participe en un campeonato, y los otros clubes, ¿cuál sería el destino de ellos? ¿Desaparece Segunda División, doctor Ames? ¿Ese es el futuro? ¿Ese es lo que quiere el presidente Matute? En el cierre, Banaví, aprovecho las ondas de vuestra radio, de vuestro programa. Nunca hemos tenido un solo apoyo. Es más, a los presidentes de los clubes se nos señala con el dedo. Si nosotros no existiéramos, no habría fútbol, porque hay que considerar que muchos jugadores que hoy militan en la primera profesional provienen de la segunda profesional. Es más, nunca nos han dado un centavo. Entonces, yo lo que creo que en estos momentos la federación no solamente debe pensar en reembolsar la parte que falta, creo que es un medio millón de dólares más, aproximadamente. Más allá de eso también, dotar de recursos mínimos a cada uno de los clubes, para que con esos recursos mínimos no importa que exista un fideicomiso, porque hay algunas instituciones que no manejan bien sus instituciones, pero lo importante es que en la segunda división, como en todos los campeonatos del mundo, en Latinoamérica, siempre tiene un aporte. Lamentablemente no tenemos un solo aporte y sabemos que los ingentes recursos que tiene la federación están siendo invertidos, entre comillas, que no necesariamente es invertidos, en acciones que no necesariamente son rentables y que están, por ejemplo, pagando mucho dinero a una agencia de publicidad. que realmente esta agencia de publicidad en otros aspectos realmente haría cosas mejores para el fútbol peruano, que es promocionar a los campeonatos. Pero está haciendo, está invirtiendo a una agencia de publicidad lo que está generando ideos donde está señalando hechos falsos para el concepto de lo que es la denovatoria de esta norma y realmente me imagino que no está haciéndolo gratis. Entonces los recursos que tanto nos cuesta a nosotros generar porque somos parte del sistema están siendo mal utilizados. Cuando deberían ir directamente a la vena, en este caso, a los clubes de la segunda división también y también a los de la primera, a pesar que ellos tienen pues el apoyo de la televisión. En consecuencia, señor Maravilla, estamos muy molestos, muy preocupados porque nos tratan desde siempre, desde la época del señor Relfino, del señor Manuel Burga, como si fuéramos unas instituciones que no tienen ningún valor y es más en inferior nivel que las ligas departamentales que en realidad ellos no hacen nada pero como políticamente están ahí y es más y políticamente en esta asamblea que han tenido ayer han señalado que se mantengan hasta el 31 de diciembre del siguiente año no nos parece correcto. Yo creo que esto tiene que modificar y es más bien en este momento la gente que de la Conmebol que está viniendo debería recibir a los representantes de la segunda división y decirles a estos señores lo que están haciendo realmente es grave para el fútbol nacional porque el concepto de ascenso y descenso en el Perú no es correcto como debe ser. Doctor Ames, usted acaba de decir que el torneo se puede paralizar el de la segunda. También usted adelantó hace semanas que si no cambian las cosas en la fútbol su equipo se retira del torneo de segunda pero independientemente de que su equipo se retire o no si se para el torneo parece que en la selección de la Viena no se han dado cuenta que el campeonato el sistema de campeonato de fútbol es como una es como la una bicicleta la cadena que tiene una bicicleta ¿no? que va dando vueltas y si un eje un eslabón se rompe se para todo ¿cómo se va a comenzar el campeonato del próximo año si no han ascendido los equipos de segunda división? o sea van a llevar a cuatro de la Copa Perú eso sería un mamaracho más grande del que está ahora ¿no cree que usted va a ganar el campeonato por un tema de imposibilidad económica porque ya no pueden más pero siempre se ha sugerido a la primera y segunda que se fusionen y no inicien el torneo del próximo año hasta que no cambien las cosas verdaderamente en el fútbol peruano y que sean los clubes los que manejen la federación y no estos señores departamentales que la verdad era lastimero ver como los entrevistamos y exigían como un derecho adquirido el viaje a Rusia ese era todo su norte todo su leitmotiv de ser dirigente señor Palau tiene usted mucha razón al señalar que los campeonatos de primera y segunda división son parte de una cadena absolutamente de acuerdo pero si tenemos a Penerizos al frente de la federación que cosa le podemos pedir que sabe de fútbol el secretario general como sabe como se realiza un campeonato es bancario bueno usted lo ha dicho más allá de que pueda ser bancario la idea es conocer como funciona un campeonato y como funciona el sistema de ascenso y descenso realmente el hecho que está ocurriendo es un hecho grave que nos preocupa a nosotros y más allá de lo que estoy señalando es importante de que se entienda que el motor del fútbol peruano y del mundo son los clubes profesionales no son las ligas lamentablemente le vuelvo a señalar mire no estamos hablando en el año 2015 estamos en el año 2018 por qué los señores de la junta directiva por qué no modificaron las races por qué no permitieron el ingreso de la segunda decisión y por qué no cambiaron la estructura de la asamblea de debates de la federación porque políticamente también les beneficia a ellos nosotros dijimos de haber sido electos presidentes de la federación al día siguiente cambiamos la conformación de la asamblea de debates y darle el poder que deben tener los clubes profesionales es por eso que nuestro fútbol está muy mal porque está al revés la carreta está delante de los caballos y en realidad esto es grave en consecuencia si esto no cambia evidentemente siempre el fútbol va a estar en el Perú mal yo creo que los clubes necesitan en estos momentos estar en el lugar que merecen y estoy de acuerdo con usted que debemos unirnos la primera a la segunda profesional y también estoy de acuerdo con usted si esto no cambia el próximo año no deberíamos iniciar el campeonato en ninguna de las dos instituciones pero más allá de que es nuestro deseo esperamos que se pongan el cuerpo los clubes inicialmente los presidentes y las juntas directivas y llegar a ese punto porque si no nos vamos a poner fuertes siempre vamos a estar sujetos a una pequeña junta directiva que quiera hacer lo que le dé la gana con el mundo y eso es gravísimo entonces señor yo creo que los tiempos están para resolverse nosotros hemos dado la primera voz de alerta si el 31 de diciembre el señor Edwin Oviedo no se va del cargo nosotros ya no mantendremos como como Popsol en el fútbol si les importa o no les importa no nos interesa pero éticamente moralmente nosotros no podemos respaldar a una junta directiva que nos hace mucho daño y que nunca nos han recibido nunca nunca yo he pedido citas inclusive nunca y ahora es tarde para que nos puedan recibir ¿por qué? porque por la experiencia que tenemos podríamos haber aportado para cambiar las cosas lamentablemente los clubes profesionales somos la última rueda del coche y en el caso de la segunda profesional ni siquiera hay rueda es una pues una rueda de de consuelo de respuesta y eso realmente para nosotros es grave muy bien doctor Lámez como siempre muchísimas gracias por su por su secuencia de tercer tiempo de todos los días martes aquí en nuestro programa un abrazo señor Maraví y muy buenos días a ustedes buenos días